Baili, baili, oye, decíamos hace ratito con Rafael Araneda que cómo se sentía que tú estás a veces en medio de una batalla campal, de pelear entre los críticos, entre los maestros, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Tú trabajas brindar paz? Bueno, trato de brindar paz, pero estamos con profesionales, con gente adulta. A veces no parecen, ¿eh? Bueno, pero ellos también gustan y disfrutan de plantear de manera así, a veces exagerada, en algunos momentos, de buen tino y buen tono, sus diferencias. Y es su pasión y siento que es su rol, por lo tanto, a mí no me complica, la verdad. Yo siento que hay gente del público que se pone nerviosa. El público grita mucho, ¿no? Se pone nerviosa y el público dice, y el maestro quitaría el silencio. Oye, pero tú debes tener una opinión respecto a todos esos encuentros cuando lo estás viviendo, estás, ahora sí, literalmente en medio. Sí, claro, tengo opinión, pero cuando hay una discusión de dos, es como en el amor. No hay que meterse, no, porque luego se contentan y tú quedas mal, ¿no? No, claro. Además, después ellos se arreglan, se toman un trago y yo no quiero ir. Oye, pues vamos a ver un poco estos momentos, porque ahí no dices nada, pero de pronto si haces una que otra carita así de, ups. Hay una cuestión que queremos dejar muy bien, muy clara, Rafa, de todos los asistentes y el público en su casa. Jamás nos hemos convocado en contra de los críticos, jamás. Respetamos su trabajo. Pero en esta ocasión, que el valor artístico sea rebasado por una opinión personal de ellos sobre lo que piensa un alumno de la academia o no, se me hace algo detestable. Era importante aclarar que Héctor Martínez se refería a la mala evaluación que tuvo parte de los críticos, de específicamente Jack. Este panel es un panel de gente seria, que no se va a prestar a que la integridad de un artista icónico de este país se destruya por un comentario de una alumna. Mantente íntegro y no permitas que este programa pierda su causa por hacer esto un tema de chismorreo. No hagas polémica de algo que no vale la pena. Lo más importante es el desarrollo de los chicos en el escenario. Gracias. Lo que para algunos es chismorreo, para otros es un apoyo moral. Es uno de ustedes, cuatro. Es ahora sí que cuestión de enfoques, ¿no? Obvio. Claro. Porque nosotros no podemos poner en duda como equipo lo que plantea una alumna nuestra. Más allá que evidentemente puede distorsionar la imagen de un hombre que se ha ganado un prestigio a nivel nacional e internacional con su talento y trabajando. Pero, para nosotros, tiene que ser, aunque sea difícil, igualmente importante la visión de un ser humano que... Claro, es la diferencia que ella tuvo, ¿no? Evidentemente. Simplemente. Y eso nos ayuda. Y además, esa experiencia la tuvo siendo, primero, mujer. Segundo, menor de edad. Creo que mayor atención es que tenga. Claro. Si tienes opiniones. Sí, pero bueno, aquí la damos. ¿Para mí si deberías venir más allí, no? Oye, tú oyes todo lo que gritan ahí, ¿no? Todo. Oye, así que le gritaban a Matías, ¿es cierto que le gritaban fuera, porque eres argentino, algo oíste de eso? Una señora gritó eso, sí, efectivamente, pero también hay muchas que lo apoyan y le están dando permanentemente aliento. Por lo tanto, uno escucha de todo. Por ejemplo, el que se pone, con el que se pone muy bravo el público es con Iván. A mí me ha llamado la atención. ¿Qué le gritan o qué le dicen? No, de repente yo digo, bienvenido Iván. No, hay algunos que aparecen y hay otros que empiezan, hay una... Yo creo que esto va a terminar en batalla de campano un día. Pero también, últimamente, algo pasó con Luis Armando, que se puso muy intensa la relación entre los dos. ¿Tú crees que, Matías, en este caso que estamos platicando, antes tenían que hacer un extra, como por ser extranjero y ganarse al público mexicano? No, al final el de Argentina no lo ve. Sí, claro. Sin lugar a dudas, él tiene que trabajar el doble y el triste si es necesario. El programa no se ve en Argentina, a diferencia de los muchachos de Guatemala que se ve y se ve no por el cable, sino que por la televisión abierta. Entonces, un país apoya primero a Gerardo, bueno, lamentablemente para él, abandonó la competencia, pero sigue ahí Fabiola. Y le van bien a las votaciones y eso se manifiesta a través de Guatemala. El caso de Matías está solo y en ese sentido él tiene que convocar con lo que hace en el escenario, con lo que hace en el interior de la academia y el público lo va a juzgar de manera más estricta y más dura. ¿Cuándo sale Luis Armando qué grita el público? ¿O Paolo Botti o...? Paolo Botti. Ya me sé quién es ese. Paolo Botti. Bueno, ahora yo creo que Siul Luisardo es más difícil de gritar. Sí, Siul Luisardo. Pero Marlon Duque. Marlon Duque. Ese es mi Marlon Duque. Ese es mi niño. Vamos. ¿Cómo lo vas a presentar este domingo? Porque ya no sabemos. Marlon Duque. Ella es una artista de renombre internacional. Pero decíamos que si juntaran los cuatro en uno, a lo mejor tendría más fuerza en escena. Sí. ¿No? Sí, en escena. Es verdad, pero a veces Luis Armando no tiene en escena lo que tienen ganas. Y creo que el público en ese certeo lo está apoyando. Oye, aquí a los... Las ganas que tiene él son impresionantes. ¿A qué alumno te cuesta más trabajo entrevistar porque no te suelta información? Es que cuando los presentes... Para que le entiendan, se nota. Ahí le explican las cosas. Luis Armando se bloquea. Sí, entra en pánico, ¿no? Pero es chistoso y es parte del plan, ¿no? Sí, pero él no entiende. No, no es parte del plan. No, no. Mauricio. No es parte del plan. Él no entiende. Hay cosas que se pone tan nervioso que uno dice algo y... No entiende. Pero lo disfruta uno. Se tiene uno. Lo disfruta, pero yo no sé si el hombre entendió o no entendió. La semana pasada, ustedes no se dieron cuenta, el domingo, pero él pensó que él había clasificado y celebra. Sí, sí, sí. Ah, lo notado. Sí, sí, claro. ¿Ves? ¿Entiende? Le cuesta. No, porque se ve que tú le preocupes. Pero no te preocupes. Dos conciertos después ya va a entender lo que pasó. Pero esos son los nervios. Insisto, él está plenamente capacitado para entender lo que sea, pero el escenario lo pone muy tenso. Claro, es que te hace unas caras así de... ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Por lo menos ya solucionamos el tema de las muelas y el tema de las... De las plenas. Sí, ya no lo he pasado. De las últimas semanas. A ver, ¿qué pasa este domingo? Porque la vez que el pasado le explicabas y le explicabas que no se podía ir y él a fuerzas quería cambiar su lugar con Alba. No, y después salgo del concierto, voy al backstage. Luis Armando, ¿me entendiste bien? Que yo quiero cambiarme por Alba. ¡Hombre! 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 Por favor, tú no vas a cambiar a nadie. Si quieres, tú te puedes ir. Convértelo con la producción. Pero ya se lo ha ido el lunes, ¿no? Con el director. Y te vas y sería una pérdida lamentable, pero ojalá que no te vayas, pero está en ti. Tú tienes libertad de hacerlo, pero tú no decides quién se quiere, quién se va. ¿Ves? Como no es planeado, no entiende. No, no, no es planeado. Yo le creo, sí. O sea, pero que lo hizo de verdad de corazón por Alba. Sí. Sí le creo. ¿Por qué no le voy a creer? Yo sé que no se ha hecho aprovechar el momento para hacerse el mártir y que todo el mundo quiera ver qué lindo es. Entonces lo creo doblemente abio. Es que es muy abio. ¿Sabes qué Alba aquí nos lo dijo? Que no creía el apoyo incondicional que él lo hizo porque sabía que él no iba a salir. Sí, porque yo le siempre hacía lo mismo, entonces... Atención, si yo le doy la posibilidad de ir, se va.